El Montes de Oca, especialista de la ESCEN, que nos trae un tema muy interesante para la familia. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy feliz. ¿Sí? Sí, con esta victoria. No vas, estamos todos. ¿Verdad? ¿Cómo no? Pues sí. En el verano también llama la atención a nuestros clientes. Tenemos muchos clientes, como tú sabes, sobre todo en el seguro temporario de vida. Y la importancia, igual que el seguro es prevención, de, aunque el accidente es lo fortuito, lo que tú no esperas, lo que ocurre, pero nadie sabe qué va a hacer, sí podemos ser previsores, tener una percepción del riesgo de dónde estamos, a dónde vamos, y evitar, entonces, estos llamados accidentes, tanto en las viviendas, con las quemaduras, con las placas, las personas que se caen por la escalera sin pasamano, o porque no tienen un alero. Estas cosas que el cliente ya va aprendiendo en la medida que van pasando los años, y, bueno, pues si sufre de estos, mucho mejor. En el caso de la accidentabilidad, ya en la carretera, pues sí, las transportaciones masivas, en qué carro nos subimos, siempre esa percepción del riesgo, porque a veces los camiones están muy llenos, a veces también las barandas, todas estas cosas, el cliente, independientemente de la necesidad de viajar, porque hay que hacerlo también, tenemos que ir a ver a nuestros familiares, y nos movemos, nos estamos moviendo todo el año, pero en estos meses, mucho más. ¿Cómo no? Entonces, ese llamado de atención, y también queríamos hablar de los clientes que viajan al exterior, recordarles que estamos también, para todo el año, en este tiempo de verano, también estamos trabajando, y sobre todo, este seguro para aquellos clientes que van de viaje, hacerlo con tiempo, hablamos de la preferencia por el tiempo de la mañana, hasta las 12 del día, no es que estamos hasta esa hora line, pero a veces el cliente llega y después tiene problemas con el dinero a pagar, o con alguna documentación, y ya esto se deja para otro día. No déjalo nunca para el último momento, ya que tendría que hacerlo en alguna agencia de viaje, en algún lugar, digamos, si viajas por Santiago, el Vigo, La Habana, pues lo hacen estas provincias. Sí, pero de corredera, como decimos en buen cubano, no es lo ideal. Exacto. Estamos llamando la atención para que todo sea con tiempo, y todo quede bien, con un final feliz. Claro que sí. Y entonces, por supuesto, para que el verano sea esa etapa de regocijo, de satisfacción familiar, de descanso, pero siempre con la vida como prioridad, el cuidado de nuestra salud, sobre todo, y también de nuestra vida. Muchas gracias, Elia. Gracias a ustedes. ¿Algún otro consejo para la familia? Vamos a seguir hablando de los bienes, sobre todo en la temporada ciclónica, pienso que es muy importante, vamos a estar hablando de esto en próximos programas. Y aunque afortunadamente no tuvimos ninguna afectación seria con el paso del huracán, que recientemente pasó por la zona sur, al sur de nuestro país, pero bueno, hay que estar preparados y alerta, como dice la defensa civil. La aseguradora por lo menos pide que sigan yéndose por el abajo. Sí, 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 que se mantengan bien alejadas. Gracias, Elia, por su comparecencia, como siempre. A usted una pausa. Recuerde que hoy tenemos algunos de los principales...